Muy buenas, es para mí un honor presentarme para este noveno congreso vasco y primer congreso riojano y de Navarra, la tierra de mis ancestros, de naturopatía. Desde Madrid, Bárbara Anzuaín, actual presidenta del Colegio de Naturopatía de la Comunidad de Madrid. Un placer, grandísimo estar con vosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, mi nombre es Jocelyn Toledo, soy presidenta de la ONG Naturopatía. Para Chile, y estamos muy honrados de poder participar en este congreso vasco y riojano y navarro, que pretende unir a los naturópatas y ayudar a que nuestra profesión siga siendo reconocida a nivel mundial. Agradecemos a FENACO, que nos invita aquí a participar, y esperamos que les encanten las ponencias que están preparadas, porque están hechas con mucha ciencia, alegría, naturopatía y sobre todo pasión por nuestra profesión. Muchas gracias. Pues sí, buenos días. Les damos acudo a los videovidentes, videovidentes que no son televidentes, y bueno, estamos muy contentos de poder estar aquí un fin de semana más, con todo el trabajo del equipo dispuesto a comenzar este día en el cual vamos a celebrar el noveno congreso vasco, ya la novena edición, y este año también vamos a dar cabida al primer congreso riojano y navarro, porque nunca se han celebrado congresos ni en la Rioja ni en Navarra, y creemos que son parte importante de lo que es España, ¿no? Y entonces, pues, queremos dar un impulso también a la naturopatía de estas zonas. Así que esperamos que os gusten las ponencias y bienvenidos a todos. Pues bienvenido a este noveno congreso vasco, esta querida rioja tan bonita, y de Navarra también, el reino de Navarra antiguo, porque nuestro objetivo es, como siempre decimos, visibilizar la naturopatía en todas partes, hacernos cada día más visibles y acercar más y mejor la naturopatía a la sociedad, que aquí nos debemos. Por lo tanto, estos congresos autonómicos tienen este objetivo, son cercanos, acercarnos cada vez, y que haya también un espacio también importante para el debate, que también los naturopatías nos gusta debatir, que nos digan lo que piensan en esta profesión. Cómo nos ven también, porque a veces nos escriben, y nosotros pensamos de esta manera, porque a veces por desconocimiento, y otras veces por otra intencionalidad, que no voy a decir lo que es ahora mismo, ya la comentaremos, pero la mayoría dice, desconocemos, y digo, vaya, después de 100 años, la naturopatía en España va a cumplir, ¿no sabe usted lo que es un naturopata? Dice, pues acabo de enterarme, y me dice una señora, y dice, señor neurotopo, y digo, vaya, ¿un neurotopo? Pues va a pedir sí, te me llamó neurotopo, y te voy a la política, ¿cómo nos llamó la política, Nicole? ¿Está bueno? Neuropata. Neuropata, es una política, digo, hombre, vamos, yo... ¿Era médico? ¿Era médico? Digo, hombre, por Dios, neuropata es uno que está malo de los nervios. No, por muchos nombres, ¿no? Incluso algunos llaman a los médicos naturistas, de la hierba, y si tanto nombre que nos ponen, que al final, pues bueno, y estos congresos, pues, tienen esta finalidad también, ¿no? Es decir, que nos acerquemos cada vez más, porque este congreso, no solamente es para los profesionales, para los que quieran escucharnos, lo que van a dar consulta, los aeropolarios también, que hemos invitado, que van a asistir también, empresas del sector también, que también nos están apoyando en este evento tan importante, y entre todos, pues, estamos divulgando un servicio tan importante hoy en día, y tan necesario, como es la naturopatía, que es tan antigua como la propia humanidad. Aunque algunos critiquen, y dicen, hombre, en la época antigua no existía, digo, no, pero existía algo, ¿no? La humanidad siempre utiliza los remedios naturales, desde siempre, en toda la vida, en todas las culturas, lo que pasa es que no se hace objeto formal de estudio hasta el principio del siglo XX. Entonces, cuando un señor decide que va a ser objeto formal de estudio, es cuando empieza la ciencia natural, prácticamente la profesión, para que siempre existan en todas las culturas. Y cada cultura ha tenido su forma de entender también la salud y cómo abordarla con remedios naturales de cada cultura, ¿eh? Cuidado que eso también es importante, que ya lo debatiremos en otro congreso, este debate sí, que es importantísimo el aspecto antropológico de la salud. Tan importante, tan importante que lo voy a decir, lo que algunos hasta pretenden medicalizar la cultura. Yo también, ¿por qué dice eso? Pues sencillo, porque algunos hablan incluso de medicina indígena, medicina tradicional, medicina no sé cuánto. Hombre, ¿cómo puede usted medicalizar la cultura? Cada cultura tiene su nombre propio, ¿no? Por ejemplo, que está aquí yo, Solía, que le agradezco que esté con nosotros, ¿por qué no eres una invitada? Y a Jocelyn, estás en tu casa. Y se me queda seguro, no te invitamos, estás en tu casa. ¿Qué no? Estás en tu casa, ¿no? Tú te vas a abrir el frigorífico y sacas lo que quieras. No estás invitada, no estás invitada, estás en tu casa. Bueno, bueno, los idiomas, por ejemplo, las culturas como el quechua, por ejemplo, que Jocelyn sabe que es el quechua que ha escuchado, ¿no? Está escuchado, ¿no? Pues también tiene su forma de entender la salud también y tiene un nombre concreto de aquella persona que utilizaba los medios naturales, para que después se le pone el hombre de medicina, no sé cuánto, medicina de los Andes, y yo, ¿eh? Entonces los naturópatas, evidentemente, cuando estaban en un paradigma concreto, ese paradigma, que ya la OMS también lo habló, se llama superación del paradigma médico como eje central de la salud, se llama el panmedicalismo y adocentrismo. Yo digo esto desde el punto de vista científico para esos colegas de tanto, ¿eh? Y Jocelyn sabe que ha escuchado hace poco uno que ha habido ancestrales, indígenas, no sé cuándo, que yo, ¿cómo se puede medicalizar la salud? ¿Cómo se puede medicalizar la cultura? Cuando tiene su nombre, se define por lo que es. En este Congreso Vasco, por ejemplo, un tema interesante, que también tiene su idioma, que es el euskerebo, también tiene su nombre en concreto, profesional, que nosotros lo propusimos a la Real Academia Vasca de la Lengua y dijeron, no, vamos a coger el nombre internacional y euskardinizá, lo creo que se llama así, ¿no? Le llamaron naturopateaje en plural, y naturopate, y lo hicieron en euskera pero utilizando el mismo nombre. Nosotros le propusimos un nombre originario también, cultural, cultural en euskera, pero bueno, la Academia dijo de esta manera y ya existe en euskera el término naturopata, en plural, en singular, como yo, las declinaciones que ponen, ¿no? Y esto fue muy interesante, y hay muchos, también elementos que durante este Congreso vamos a debatir también, y hay también otra propuesta interesante, que es el tema que dijimos de que los naturopatas en España nos llevábamos antes saludadores. Ven, yo salí un nombre bonito, ¿te gusta? Yo salí el nombre saludador, ¿te gusta decir? Sí, saludadores, así nos llevábamos nosotros antes de que José Castro viniera con la palabra. Los saludos eran así, salud, salud. Saludador, salud. El que da salud y durante un montón de siglos fue el saludador, una figura muy interesante, que tenía que hacer su examen también, cuidado, tenía que hacer un examen, cuidado, es un examen para poder ejercer, está autorizado, y estamos en el siglo XIV, XV, XVI, ¿no? Y lo hemos comentado, alguna vez también, lo vamos a pedir, ya en el centenario, de que hubo una provincia en España, la disputación de Quipúzcoa, que al final del siglo XVIII lo prohibió, el único sitio, los demás sitios, no hubo ningún tipo de problema, ninguna índole, el ejercicio de los saludadores antiguos, que era el nombre originario, por lo menos donde nosotros vivimos, tenemos estas raíces históricas, los saludadores, ¿no? Y posteriormente, pues, no sé, Castro llegó, y ya somos naturópatas, pero prácticamente, la esencia, como dice, la esencia es la misma, la existencia, evidentemente, Aristóteles, esencia y existencia, esencia, somos todos iguales, pero en existencia, cada uno tiene su forma de existir en este mundo, así que bienvenido a este congreso, muy bonito, muy interesante, ponencia, con un gran nivel científico, nivel pedagógico, y vamos a aprender un montón, para utilizar las técnicas, las herramientas, y para conocer más y mejor lo que es la naturopatía, los naturópatas, que lo que hacemos, cómo lo hacemos, y sobre todo, qué herramientas utilizamos, a veces se confunden, yo tenía un buen naturópata español, un buen amigo mío, y me decía, yo no soy osteópata, yo no soy acupuntor, yo no soy hiro-masaísta, yo soy un naturópata que utiliza la osteopatía, que utiliza la acupuntor y utilizo esto, y bueno, qué bonito, ¿te importa que lo copiemos? Dice, no, pues lo voy a ir a copyright y lo sacáis, pues bueno, lo vamos a sacar, y ella va a razonar, yo soy naturopata que utilizo, no soy esto, soy lo otro, soy aquello, con la hipopulativa, unos colegas nuestros, no, yo entonces soy naturopata, yo soy osteópata, ¿te acuerdas Nicolette? Que es el lío que tenía mental, Sí. Yo soy naturopata que utiliza osteopatía. Hay mucho así, se identifica con la técnica, pero vamos que, no quiere decir que solo utilice la técnica esa en su consulta, utiliza muchas más, pero se identifica con la osteopatía que es la que predomina o por la acupuntura o con lo que sea, pero la verdad es que el naturópata tiene muchísimas herramientas. Trescientas, yo he hecho por la ponencia, trescientas, trescientas herramientas mínimas, buen naturópata bien formado, trescientas mínimas, después va uniendo unas con otras y lo sale, por lo tanto de correo también tiene ese objetivo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cuál es nuestro estatus legal, nuestro estatus académico y sobre todo qué herramientas utilizamos para que vean esta consulta con garantía de calidad, eficacia, eficiencia y seguridad para el usuario de los servicios profesionales naturopatía? Así que bienvenido y a disfrutar de este gran congreso. Muchas gracias. Naturopatía, ahora más que nunca. Muy bien.